Hace mucho que te quería decir una cosa, Andrea, que... ¿Quieres salir conmigo? ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo día en mi maldita vida. El caso es que hoy os traigo una locura súper, pero que súper grande. Incluso esto es la locura del mes, se podría decir. Ya sabéis que de vez en cuando a mí se me pierda bastante, bastante en la cabeza y hago este tipo de vídeos. Concretamente, hoy le voy a pedir delante de todos salir a Andrea. Sí, a mi exnovia, a mi ex vecina, como la queráis llamar. Absolutamente todo esto va a ser una broma para descubrir yo si realmente sigue ella enamorada de mí, si no sigue enamorada, si le gustó, no le gustó y si es verdad lo que dice que lo único que viene aquí es arreglar los problemas para ser de vuelta, amigos. Cosa que yo personalmente no me crea absolutamente nada. Por eso en el vlog veo y vamos a descubrirlo todo. ¡Buenos días, Andrea! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo estás? ¿Qué tal has dormido? No, no. ¿Abrarte un abrazo? No, no, ¿vas a dar un abrazo? ¿Has dormido bien? ¿Para qué lo preguntas? Ya estamos con las preguntas raras que me haces. ¿Qué es una que pregunto? Me estás haciendo ya preguntas raras. Esas son preguntas raras. Hombre, esas son preguntas muy comprometidas ya, eh, Andrea. Me preocupo por ti, pues has dormido bien o no. Sí, pues mira, he dormido perfecto con Max aquí y tú lo más lejos de mí posible. ¿Va a dar un abrazo? Andrea, no, no, por favor, no. ¿Quién me preocupa por ti? Que ya entiendo que te preocupes por mí, pero... Echabas de menos un abrazo mío. Andrea, ya sé que echabas de menos un abrazo mío, pero escúchame, las cosas no son como tú crees que son. Yo no sé... ¿Y cómo son? Yo es que sigo pensando una cosa que tú no has venido a ser solamente amigo, ¿sabes? ¿Cómo que no? Eh, pues... ¿Era lo que había venido? Yo estoy viendo cosas un poco raras, eh, Andrea. ¿Qué cosas? Estoy viendo que, por ejemplo, has dejado ya toda tu ropa. ¿Por qué has dejado toda tu ropa? Cosas de mujeres extrañas por aquí. ¿Para qué? ¿Esto qué? ¿Qué me lo pongo aquí de tapa ojos para no ver absolutamente nada? ¿Por qué ahora es mi cama? ¿Ahora es mi cama? ¿Cómo que es tu cama? Claro, porque he dormido esta noche aquí. ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo va a ser esto tu cama? Es mi cama, Andrea. No, he dormido aquí esta noche ahora es mía. ¿Pero cómo va a ser tuya, Andrea? Va a ser mía hasta que me vaya. Pero a ver, escúchame. Tú sabes perfectamente que hoy no vas a dormir aquí, que se va a cortar el brote porque... Bueno, no se va a cortar nada. Se va a cortar absolutamente... Se va a cortar absolutamente todo el brote porque yo no quiero que tú durbas aquí. Me da igual, ya es tarde. Ya me voy a dormir. Y me he quedado, me voy a quedar más días. Bueno, Andrea. ¿Cómo me voy a jugar a la ruleta de cachetado beso? ¿Cómo que ruleta de cachetado beso? Lo que usaste es el anterior vídeo para daros besos y cachetadas. O sea, la B es una cachetada y la C es un beso. Andrea, sabes perfectamente que no va a pasar nada. Beso. No va a pasar absolutamente nada, Andrea. ¿Por qué no? No va a pasar absolutamente nada. No, pero un beso aquí, aquí. ¿Qué momento? Aquí, no aquí, hombre. Bueno, yo lo único que te voy a decir. No, no te voy a dar ningún tipo de beso. Tengo que ir a hablar un segundo con Nacar sobre ti. Verás. ¿De qué? Porque le necesito contar una cosa que tú no sabes. ¿Qué cosa? Y realmente que nadie sabe. Solamente los suscriptores de la Maximo Squad. ¿Qué cosa? Es una cosa bastante, pero que bastante, 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 bastante tocha que va a pasar hoy. Te voy a dar una vista y simplemente vas a alucinar y que sepáis que yo lo estoy haciendo por vosotros. Así que suscribiros al canal que no os cuesta absolutamente nada. Pero malditos euros suscribirse al canal es totalmente gratis. Y ya sabéis que si no maldita mente os suscribís, YouTube os va a bloquear. Es decir, no os va a mostrar mis vídeos. Por lo cual, suscribiros. Estamos creciendo a más de 5.000 malditos suscribiros a la maldita Maximo Squad. Todos los malditos días. Así que suscríbete. Únete. No seas de esos 60% de la gente que ve los vídeos sin estar suscritos. Que sois tontos. Así que conviertelete listo. Suscríbete al canal. Disfruta de los malditos vlogs diarios. Y Andrea, yo lo siento mucho, pero... Pero dime, ¿qué pasa? Andrea, lo único que te digo es que hoy se va a liar. Súper, pero que súper farta. ¿Pero qué es? Oye, yo de verdad que tengo miedo, me da curiosidad. Yo creo que o me va a perdonar o me va a echar. Ahora mismo le voy a decir a Nácar que le voy a pedir salir en este vídeo a Andrea enfrente de todos a ver cómo reacciona. Nácar, ¿qué haces? Nada. Ordenar la ropa. ¿Has hecho ordenar la ropa? Mira, te voy a cerrar la puerta porque les tengo que contar una cosa bastante, 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 bastante África. El caso es que Nácar, tú sabes que está Andrea dentro de casa, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que Andrea, pues, es mi ex vecina. Bueno, es también tu ex vecina, pero la diferencia entre tú y yo es que ella también es mi ex novia. Por así decirlo. Vamos a decirlo así. El caso es que en el vídeo de hoy, en el vlog de hoy, en el día de hoy, ¿cómo lo quieras llamar? Voy a pedirle salir a Andrea enfrente de toda la maldita casa. Ah, pues me parece bien. ¿Cómo que te parece bien? Pero Andrea es buena chica, es una chica de 10, ha pasado mucho tiempo con nosotros. No sé, se le tiene cariño, si le tengo cariño yo también. Sí, la verdad es que Andrea, sí, sí, es una chica de 10, pero recuerdo lo que me hizo. Sí, la verdad que eso fue feo, ¿eh? Eso fue feo, pero siempre se pueden dar segundas oportunidades. No, pues si yo estoy encantado con Andrea, o sea, realmente es que me estoy portando así porque, porque básicamente me da vergüenza comportarme bien con ella y quería decirte que me gusta ella. ¿Cómo que te gusta? Pues eso, me gusta Andrea. Ah, bueno. Yo pensaba que le voy a pedir salir de coña, en plan... No, le voy a pedir salir de verdad. Bueno, pues sí. Sé que se está liando un poquito en general, entre absolutamente todo, pero le voy a pedir salir de verdad porque me gusta mucho. Pero si hace dos días no te caía bien. Ya, pero bueno, al final yo creo que... Ah, ha salido lo de dentro, ¿no? Ha salido lo de dentro, ¿eh? Pellín, ha salido lo de dentro, ¿eh? Es que a ver, me estaba comportando en plan como muy macho alfa, le estaba diciendo no, no sé qué. Lo típico, sí, sí, lo típico que se hace. Pues bueno, pues si te gusta y tal, pues yo qué sé. ¿Queréis que es una decisión acertada de salir con Andrea? Sí, yo creo que sí. O sea, que tú ves bien mi relación con Andrea, que yo vuelva con Andrea después de que haya sido mi exnovia. Sí, ¿por qué no? ¿Seguro? Sí, a ver, por probar, sí. Y antes de seguir con absolutamente todo lo que está pasando, la verdad es que lo que voy a hacer ahora mismo va a ser súper, pero que súper épico porque tenemos aquí a la crema de Andrea. Y ya sabéis que es la exnovia de Andrea, ¿vale? Porque Andrea y Naya estaban saliendo juntos hasta que yo y Andrea, que es mi ex vecina, que ya sabéis que se está liando pardísima, Pues simplemente cortamos porque ella hizo una cosa muy fea, con ese celosa de otra chica y yo pues cogí y la eché de casa. Y después de seis malditos meses, aquí tenemos a su hermanita que la quiere un montón, Naya. ¿Tienes ganas de ver por primera vez a Andrea después de seis malditos meses? Sí. Voy a preguntarle a Adria si tiene ganas de verte y después entrarás y veremos cómo reaccionáis los dos, ¿vale? Vale. Es que es súper emotivo porque, claro, son dos niños pequeños que eran novios y cortaron, por así decirlo, por mi culpa y nada a Andrea. Hola, 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 ¿y cómo, cómo, cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis bien? ¿Estás feliz, Adrián? Sí, igual. ¿Cuándo aquí los de hermanita? Adria, una preguntilla. ¿Te acuerdas de Naya? Sí. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Sí, obviamente, ¿cómo no? Es tu exnovia, ¿no, Adrián? Sí. Adrián, pero no enseñes el culo a todo el mundo, macho. Te va a salir que aquí te va a dar el culo, hombre. A ver, Adrián, la cosa es, tu exnovia es Naya, ¿vale? Sí. De 1 a 10, ¿cuánto echas de menos a Naya? Porque sí le he dejado menos a Naya. ¿Echas de menos a Naya? Sí. ¿Guapo? Sí. ¿Y te gustaría volver a verla? Sí. Pero eso es imposible porque ya sabemos que tú estás peleado con Andrea. Ya, la verdad es que bastante, bastante, bastante difícil. Simplemente el otro día estaba viendo estos vídeos que Adria era el novio de Naya y, claro, dije, oh, qué bonitos que erais juntos, ¿eh? ¿Te gusta Naya o no? Sí. ¿Te sigue gustando después de seis meses? Sí. Te gusta, ¿eh? Te gusta, Adrián. Pues bueno. Nunca lo veré. ¿Nunca verás a Naya más? No. Os voy a dejar ahí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Bueno, 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 bueno. Mira, Naya, ¿qué haces? ¡Bailando! Oh, qué bonito. Oye, ¿os echabais de menos vosotros dos? Sí. Sí. De decir algunas palabras, ¿no? Ya que estáis ahora aquí. ¡No! ¿Cómo que no? No. No. En el segundo vídeo diríamos unas palabras. O sea, que en el siguiente vídeo vais a decir unas palabras. Ahora simplemente ha sido el reencuentro, ¿no? ¿Seguro? Sí. Oye, ¿pero os gustáis o no? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, yo me voy. Os voy a dejar las horas para que habléis tranquilamente y que aclaréis vuestros temas de exnovios. ¡Me voy a ir lejos! Y espero que absolutamente todo esto se resuelva con que Naya vuelva con Adrián. ¿Tú crees que van a volver? Sí. Yo lo único que digo es que tengo que seguir con mis cosas porque la verdad es que se está liando muchísimo. ¡Andrea! ¿Por qué no me escucha? Ah, claro. ¡Andrea! ¡No me escucha, Andrea! Vale, ya sabéis que básicamente Andrea lleva unos aparatos para oír y la verdad es que muchas veces pues no escucha. ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Veis? Es que no escucha literalmente suscribiros y darme like. Lo que pasa es que si me escondo aquí y empiezo a gritar a Andrea. Es que fijaros. ¡Andrea! Ni puto caso. Pues nada. ¡Andrea! ¡Andrea, por favor! ¡Andrea, por favor! ¡Andrea! Vale, ¿y yo qué hago? Yo quiero hablarle para preguntarle si realmente yo le gusto o no le gusto, pero en plan, ¿qué hago? ¡Andrea! 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 ¡Hola! Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿me escuchas? Hola, no. ¿Por qué no me escuchas? No tengo los aparatos. ¿Y cómo me lees los labios? Sí. Pues levántate que tengo que hablar contigo de una cosa bastante seria. A ver, Andrea. ¿Uno, dos, tres, cuatro pruebas de sonido? Sí. ¿Eh? Bien. Bien, vale. El caso, Andrea, ¿por qué no te enchufas los aparatos? Que a veces me mola no escuchar nada. Vale, lo entiendo. Pero, ¿puedes enchufártelos para hablar porque parezco literalmente un mono? Sí. Yo un mono, yo un mono. Sí, lo eres. Enchúfate los aparatos, que tenemos que hablar de una cosa muy seria. Chicos, tengo este. El otro no lo tengo. Está guardado. Pues enchúfalo. Este. Cualquiera, para que me escuches. Sí, sí, sí. El caso, Andrea. Yo he venido aquí de buen rollo, pero he venido a preguntarte una cosa bastante seria. Y es que... ¿Te gusto o no te gusto? A ver, Arta, es que esta pregunta es un poco complicada. Yo para responderlo ahora, ¿sabes? La pregunta es muy fácil. ¿Te gusto o no te gusto? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no te lo puedo decir ahora, no es fácil. ¿Por qué no me lo puedes decir ahora? Porque yo es lo que te digo. ¿Tú has venido? ¿Por qué quieres saberlo? Porque, Andrea, yo necesito saber con qué intenciones vas porque te voy a tratar de una forma o de otra forma. Porque yo la verdad es que no te quiero dar ni perdón ni nada. No, a ver, yo desde el principio te he dicho, vengo como amigos. Sí, yo lo entiendo. Y yo, pues bueno, yo te respeto y he dicho, vale, vale. Vamos a ser medio amigos, pero todavía no te voy a perdonar por lo que hiciste en la otra casa. Porque te portaste fatal y tú tienes que volver a ganarte mi confianza. Entonces, ¿me puedes preguntar? Te iba a contestar, pero ¿no está llorando alguien en tu habitación? ¿No está ahí Naya y Adrián? Sí, está Naya y Adrián ahí. Es que he escuchado ahora. Ya, puta, hostia, puta, vamos, 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 vamos. Oye, chicos, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo? Sí. ¿Qué pasa, Adrián? ¿Por qué está llorando? Bueno, vamos a tranquilizar a Adrián. Adrián, escúchame, que no pasa nada, eh. Adrián, que no pasa nada, ¿vale? Todos nos podemos emocionar y todos simplemente podemos estar felices. Y mira, si te estás riendo, guachichí. Si te estás riendo, te estás riendo. ¿Estás emocionado por ver a Adrián? Sí. Bueno, yo os dejo con vuestras rayas y vuestros lloros, ¿vale? Y yo me voy a seguir saliendo a mis malditas cosas, 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 cosas. Oye, no sé si van a volver en el siguiente vídeo. Si no, yo de momento me voy tranquilamente sin dejar rastro para solucionar mis propios problemas. Realmente, mi maldito único problema es esa maldita chica que está justamente ahí. Andrea es mi maldito problema ahora mismo y tengo que solucionar mis problemas. Andrea, ni buenísimo caso. Oye, chicos, una pregunta. ¿Me podéis ayudar a llamar a Andrea? En plan, todos juntos, venga. 3, 2, 1. Andrea. 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 No haces ni ningún caso, eh. Pues habrá que hacerlo a la vieja tradicional. Vamos a coger un poco de cinta y vamos a atarle las piernas para que nos diga si le gusta o no. Realmente puedo hacer esto y puedo hablar realmente lo que quiera porque Andrea, como no me he escuchado, pues no pasa absolutamente nada. Venga, y no voy a hacer like porque esto es bastante, pero bastante épico, Andrea. Empiquísimo, Andrea, empiquísimo, empiquísimo, pues te estés dando las malditas piernas. No, está fe. Tú, que ahora no puedo andar. Ahora, perfecto. Ahora, Andreita, venga. Ahora mismo me vas a contestar absolutamente todas las preguntas. Tú, tío, me cago en todo. ¿Quieres quitarme esto ya? No, Andrea, no te voy a quitar hasta que no pones toda la pregunta. Es que encima con el pie atrás. Sí, con el pie atrás. En plan, pareces un maldito flamenco ahora mismo. ¿Por qué me pones esto, tío? Pues porque necesito... Ni que me fuera ahí corriendo ni nada. Pues bueno, yo ojalá te vayas corriendo de casa, la verdad. Bueno, sí, quítamelo. Sigamos hablando, por favor, Andrea. No ha pasado nada entre Adrià y Naya. Simplemente que Adrià pues estaba llorando porque estaba emocionada por ver a Naya. Bueno, pues son muy, muy cariñosos. Tu hermanita, mi niño, pues están ahí. Que si vuelven, que si no vuelven. ¿Tú crees que van a volver o no? Sí. Pues bueno, en el siguiente vlog vais a ver realmente lo que pasa con Naya, con Adrià. Lo que se está liando por casa ahora mismo. Pero bueno, Andrea. No, primero me ha quitado esto. No, primero me contestas a la pregunta. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta sí o no? ¿Me tienes que responder con un claro sí o no? ¿Y por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Porque, bueno, al final del día quiero que pase una cosa muy, muy, muy tocha y contarte la verdad. No, no abres la cámara a mí. A mí, ¿qué cosa? ¿Me dices, por favor, si te gusta o no, Andrea? Mira, Aorta, si haces una cosa a lo mejor te la digo. A ver, ¿qué cosa, Andrea? ¿Qué cosa? Un reto. ¿Qué reto? No te voy a besar. No, no es eso. No te voy a besar. Que no. Tienes que jugar a fútbol con influencers y si ganas, yo te lo digo. Que tengo que hacer un reto con influencers, pero esto a qué viene. Un reto. Si quieres que te lo diga, tienes que hacerlo. Pues nada, las mujeres son muy raras, por lo cual habrá que cumplir su maldita petición. Vamos a hacer un reto con absolutamente toda esta gente. Tenemos a Ale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Está a Exal, el youtuber especial. Bueno, a mí, a ver. ¿Cómo que el youtuber especial? A mí no me conoce. Yo soy, yo soy. Ahora que va a empezar en YouTube. Tenemos a Jordi el bailarín y a Medina el mafía. El caso es que tenemos una pelota, dos pelotas. Si esto se le puede llamar pelota. Y al final tenemos la pelota de fútbol. El caso es que somos seis personas ahora mismo. La sexta persona está ahí abajo. No, es mentira, la sexta persona está detrás de la cámara. Hola, Dígan. Hola. Las seis personas vamos a tirar con las tres pelotas. Y la persona que más goles meta va a tirar al culo a todo el mundo que pierda. Hostia, hay buen premio, ¿eh? O sea, todo el mundo se va a poner rollo así. Y el ganador le va a rentar el culo. Así que, ¿quién va a ser el primero? Yo mismo. Pues me meto yo de portero porque yo voy a ser el último. Soy literalmente imbatible. La cara, la cara. Exhal. Mírame, soy el mejor portero de la historia. ¿Le doy? Sí. ¡Vamos! ¡Dios! ¡No! Me hizo la casa. Vamos a por el siguiente gol, chicos. Cago en la biche, pensaba que iba al otro lado. Tío, que bien me ha engañado. Va, bien. Exhal uno. La pelota gigante al grado de Terrakia va. ¡No! ¡Al palo! Guay, iba muy bien, iba muy fuerte. O sea, había reaccionado pero no llegaba ni de coña. ¡Vamos con la última! ¡No! ¡No! ¡Al palo otra vez! Iba a ser un paradón espectacular. Bueno, tiene un gol solo. ¿Qué bien has empezado y qué mal has acabado, Exhal? Alex, segura con el primer intento. Espero que no saltes la pelota como lo haces con todo, Alex. ¡Vamos! ¡Dios! Toma, salta. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué acaba de pasar? Tira con el colobo de Terrakia. ¡Pam, pam, 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 pam! Es que me da miedo en la cabeza. Da igual, dale, dale. Sí, te da miedo en la cabeza, va. Dale. ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué volado! ¡Mentira, mentira! ¡Os lo juro que me la iba a parar! ¡Os lo juro que me la iba a parar! ¡Momento dos de dos, Alex! ¡Puede hacer el triplete! ¡No! ¡Oh, chas, motherfuckers! ¡No! 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 ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Qué asco, tío! Es que Alex nos va a reventar el culo con sus 20 patas de jamón en la pierna derecha. ¡Torno de mi amigo! ¡Menina el Mafia! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Porterazo! ¡Medina! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Medina, bro! ¡Fuera, fuera! ¡Buah, buah, buah, buah! Esa era imparable. O sea, iba directamente a la escuadra. Mira que yo de portero, no tengo ni idea. Como no meta ninguno a radio. ¡Cuando quieras! ¡Fuera! ¡Fuera técnica! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Fuera para afuera! Pero bueno, tres de tres. Ya, lo siento mucho, pero... Me van a petar el culo, tío. Me van a petar el culo, tío. Él no ha ganado el reto. ¡Siii! ¡Eres el primo lejano de Adrián y de Andrés Pérez! ¡O Jordi en EP! Vale, vale, no, bien. Bueno, al menos una punta. Al menos le ha dado la pelota. ¡Bien, Jordi, bien! No me lo creo que voy a ser el que menos. Un gol se ha marcado. ¡Dios! ¡Adiós! Bueno, bueno, Jordi. Esto ni de coña la meto. ¡Biense, Jordi! 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 Yo dije que no me iba a mover y no me he movido. Vale, entonces, solamente falta Adrián. Te voy a meter todas. No vas a meter absolutamente ninguna, Adrián. ¡Dale, Adrián! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya! ¡Fuera, fuera! ¡Dale, Adrián! ¡Dios! Es que ni se mueve. Incluso para la última me voy a poner así y que pase lo que tenga que pasar. Vale, va, Adrián. ¡Dale, Adri! ¡Vamos! ¡Dale, Adrián, ando bien, porque si no más voy a matar a ti, eh! ¡Corre! ¡No! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡No más oportunidades! ¿Estás preparado, señor Exhal? ¡Estoy preparado! ¡Volta! ¡Escúchame! ¡Que le quitan la cabeza al niño! Lo único que digo es que yo he jugado a fútbol profesionalmente. ¡Vamos! ¡No! Exhal, bro, ¿qué es eso? Exhal, exhal. ¡No, bro! ¡Vaya el portero de pacotilla! ¡Vaya el portero de pacotilla! Oye, yo aquí estoy viendo un complot algo raro. ¡Ah, algo raro! ¡Alec se está quejando ya, eh! Venga, Alex, no te piques porque la primera que ves si le reviento y claro, normal que te hayas quitado. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha dejado. ¡Morime, Zenji! ¡No, se la ha dejado, tío! Voy a ponerme a que los ojos cerrados y de izquierda o derecha. ¡Sí, me hubiera tirado de...! ¡Vamos! Vale, tiramos los dos. ¿Te parece bien? Vale, parece bien. Como hombres. ¿Pulito preparado, chicos? ¿A ti está bien? Sí, sí está perfecto, Jordi. Ahí va, Alex. Seguro que primero va a reventar. ¡Uy, Jordi! Por el medio, por el medio. ¡Uy, Jordi! ¡Casi! Pero bueno, esa es una caquita. Esa es una caquita. No, a mí me da miedo la tercera. La otra. La tercera, que es la de fútbol, de verdad. ¡Vaya para allá! ¡Ay, es mi culito, aquí! ¡Uy, qué malo, qué malo, qué malo, se malo, se malo, se malo completo! Alex, tío, podrías haber tirado así la tanda, tío. ¡Se malo, por qué malo! Joder, macho, es que no vale eso. ¡Esa es la buena! ¡Ahí, para allá, para allá! ¡Para allá! ¡Ay, puta! Alex, 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 Alex. Le he hecho falta. Alex, para adentro, poned vuestro hermoso culo. Pero no te das compasión, porque tiene compasión y fíjate. Sí, yo voy a ir a reventar, Alex. Chicos, yo, literal, yo voy a reventar y al que le dé, le doy. ¡No! ¿Vas a reventar? ¡Qué perro! ¡Dos, uno! ¡No! ¡Dos, uno, 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 uno! Yo me he posado ya, ¿no? Y yo pensaba que no. ¡Un hulo me lo! Le he rozado, le he rozado. ¡Un hulo me lo! Mira lo que me has hecho, me han tenido que comer hasta a punto. ¡Esa me da igual que me dé! ¡Dale! ¡No, vamos! ¡Qué golazo, eh! ¡Me ha metido un hulo con mi mano! ¡Qué golazo! ¡Y ahora sí que sí! ¡Viene la grande! Esta sí que hace daño, porque es de plástico. ¡Esa pica, eh! Ese es de plástico y pica más. Así que, tirad la cabeza, va. ¡Dios! Es que esta 100%, es que o le das a uno o te damos coches a todos. ¡Venga, venga! ¡Dale, ponte! ¡100%, o sea, miradla! ¡Ponte, ponte, 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 ponte! ¡Va, ponte, ponte, ponte! ¡No miréis, porque como giréis la cara, va a ser mucho peor! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! La verdad es que el reto ha estado súper divertido, gracias a todos. Y bueno, yo creo que yo me voy para mi caza, para la Maximo House, porque tengo que seguir con mis cosas liadas. Para la Maximo, Maximo. Pues ya acabamos de reunir absolutamente todos para que reaccionen a la sorpresa que le voy a hacer. ¿Qué creéis, chicos, que es? Espero que sea bueno, ¿no? ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¿Un regalo para Andrea? A ver, realmente no es un regalo para Andrea. ¡No, un regalo para mí! No, hombre, para ti, que es Sergi. Pero si está aquí Andrea y yo también estoy de medio. Así que hace mucho que te quería decir una cosa, Andrea, que... ¿Quieres salir conmigo? ¡Voy a ir a buscar un regalo! ¿Es en serio? ¡Dile que sí! 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 Andrea, hay tu respuesta, eh. ¡Dile que sí! como siempre yo creo que ha hecho un poco de plantones yo no sé por qué se habrá ido a lo mejor le ha dado un apretón F por Andrea se ha puesto nervioso es que se acababa de tomar un café hace un momento y ha dicho no me he rayado no, yo creo que se ha ido de verdad voy a buscarlo vamos a buscarlo yo creo que te ha dejado plantada Andrea lo siento mucho pero la vida se habrá vive al máximo yo te lo dije vive al máximo mafia rusa vive al máximo somos los más vive al máximo suscríbete al canal